¡Suscríbete al canal! Lamentó que se haya tenido que esperar por una normativa cuando pudo haber sido una decisión del Ejecutivo. Volvimos a ir, lamentablemente no dejaron entrar al fiscal para constatar nuevamente si estaba allí. O sea, quisimos hacerlo de manera sorpresiva, porque si estaba el viernes debería también estar el día de ayer o hoy. No pudimos entrar. El FMI estima que Venezuela cerrará el 2016 con una caída de 10% en su PIB y con una inflación superior a 700%. Juan Arias, ministro de Empresas Básicas, Estratégicas y Socialistas, reconoció que el gobierno no ha podido detener la inflación. No hemos sido exitosos manejando la política de precios, pero ya logramos detener el avance galopante del dólar negro, el dólar guarimbero, prefiero decirle. Y ahora lo que se trata es, por la vía del incremento de la oferta productiva, de la oferta de bienes y servicios, generar un proceso deflacionario. Eso es perfectamente posible. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, retó al gobierno a medirse en elecciones tras la solicitud que hizo el PCV al TSJ de disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios. Vamos a aportarnos todos, pues. Que la gente diga si aprueba nuestra gestión o no. Si aprueba la de Maduro, si aprueba la de Tomano, si aprueba la de las comadres. En fin, vamos. ¡Ojalá! Nos sometamos a consulta. Encantado de la vida. Ahora Nicolás se atreve. Yo te aviso, Chirulín. Si anda corriendo, bueno, lleno de cebo para que cuando lo agarren se escapa. Ni que te eches arena lo puedas agarrar del carrerón que tiene el tipo, lo asustado que está. Y tienes razón, porque sabes que cuando se cuenta está raspado. En Aragua, el gobernador Tarek El Aysami encabezó la entrega de 5.000 aires acondicionados de bajo consumo a fin de contribuir con el ahorro energético a través de la operación Cambalache. Lo que viene de hoy en adelante es lograr consolidar la victoria, revertir un punto de quiebre que todavía no ha llegado al punto de quiebre político. La diputada Delsa Solórzano informó que han recibido denuncias de maltratos y agresiones contra ciudadanos que están haciendo colas para comprar comida por parte de militares. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado durante un robo a un autobús en la parada de la ruta Caracas-Maiquetía en Parque Central. En Táchira, sicarios acribillaron a un joven de 24 años y a un hombre de 47 en dos hechos aislados. En Zulia, los cuerpos de tres hombres fueron localizados en el sector El Rocío de Maracaibo. Presentaron varios impactos de bala en la cabeza. En Azoategui, una niña murió ahogada en Puerto La Cruz. Presuntamente, la menor sufrió un ataque de epilepsia y cayó a un embalse. Fede Cámaras sostiene que 60% de los venezolanos no comen tres veces al día. En Zulia, representantes de la Gran Misión Abastecimiento informaron que ante el incremento de casos de desnutrición en La Guajira, toman acciones para la distribución eficiente de alimentos. En Puerto Ordaz, el diputado Tomás Guanipa se reunió con trabajadores de las empresas básicas de Guayana para presentarles el proyecto de ley de dignificación del salario que será introducido en plenaria en los próximos días. El gobernador de Guarico, Ramón Rodríguez Chacín, manifestó que la misión de abastecimiento soberano no pretende afectar a los productores y distribuidores privados. Trabajadores de Polar informaron que la planta de cerveza de San Joaquín está operando a 80%. Rechazan la detención del gerente de la compañía. Andreina Tarazón, integrante de la Dirección Nacional del PSV, informó que los jóvenes de esa organización política se sumarán a la Gran Misión Abastecimiento. En Cariaco, Estado Sucre, la diputada Milagros Paz denunció que los pacientes del hospital Dr. Diego Carbonell no son atendidos por falta de insumos y daños en la infraestructura. La ministra de Salud, Luis Ana Melo, dijo que todavía existe la sensación de que no hay suficientes medicinas en las farmacias. Informó que constantemente se reúne con el sector para abordar el tema. Diana D'Agostino, coordinadora de visitas guiadas de la Asamblea Nacional, pidió a particulares, empresarios y organismos del gobierno atender las necesidades de los adultos mayores en asilos. La Fuerza Bolivariana de Taxistas de Caracas aprobó un manifiesto en apoyo a la Misión Abastecimiento Soberano y a las medidas anunciadas por el presidente Maduro. Jesús María Casal, consultor jurídico del Parlamento, explicó que el TSJ violó el debido proceso al anular la decisión de dejar sin efecto la designación de magistrados porque no permitió al legislativo presentar su defensa. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, inauguró el nuevo distribuidor Hugo Chávez, ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Panamericana en Miranda. El diputado Alfonso Marquina informó que se investigará el cierre de 22 cuentas venezolanas, entre ellas la del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela por parte de Citibank. El Ministerio para la Educación eliminó las solicitudes de documentos y requisitos para la inscripción de estudiantes. La Arquidiócesis de Caracas anunció la construcción de una nueva iglesia en la comunidad de Kennedy, en la parroquia Macarao, gracias al apoyo de la empresa privada. Con música y la gastronomía que hermanan a los pueblos de Venezuela y Colombia, culminó la conmemoración de la semana por la independencia del vecino país. La policía del Estado Huarico reconoció la labor que desempeña el equipo de Noticiero Benevisión en el país para brindar la información justa y balanceada a la población. Hacemos una primera pausa. 7 y 37 minutos de la mañana. Enseguida regresamos con mucha más información para ustedes. Quédese con nosotros. 7 y 41 minutos de la mañana. Revisemos ahora lo que pasa en el mundo. En Turquía, el gobierno del país árabe decretó un decreto de emergencia por tres meses tras el fallido intento de golpe ocurrido la semana pasada. Así lo anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien afirmó que la medida servirá para continuar con la limpieza de quienes se responsabilizan por el movimiento militar que buscaba sacarlo del poder, además de fortalecer los valores democráticos. Amigos, feliz amanecer para todos. Les saluda Carolina Zulbarán. De inmediato comenzamos a revisar lo que es noticia en materia de entretenimiento aquí en Estreros y Estrellas. Comenzamos con Charlize Theron, quien anhela erradicar el SIDA antes del año 2003. La actriz ha demostrado una vez más su profunda implicación en la lucha contra el SIDA al ofrecer un poderoso discurso en la 21ª Conferencia Internacional contra el VIH que tiene lugar estos días en Durban, Sudáfrica. Charlize ha querido promover la responsabilidad y toma de conciencia a las nuevas generaciones y es que a pesar de contar con todas las herramientas necesarias para su erradicación, siguen diagnosticándose cientos de miles de casos cada año. Según ella, la causa es el desequilibrio que existe a la hora de destinar recursos económicos para combatir la enfermedad. Theron también aprovechó para presentar su ONG que trata de movilizar a los jóvenes para que contribuyan en la lucha contra las injusticias derivadas del SIDA, la homofobia, el racismo y otros tantos problemas de origen social. Celine Dion se recupera poco a poco de sus pérdidas mientras que prepara su próximo disco. La cantante no ha dejado que los complejos momentos que ha vivido la distancien de su carrera, por lo que anunció que el próximo mes lanzará un disco titulado Una Noche Más. La primera canción de esta producción fue publicada el 24 de mayo y es un homenaje a su recién fallecido marido, el también cantante René Angelil. Celine decidió retomar otros compromisos, incluida su participación en la Semana de la Moda de París, por lo que aprovechó su estancia en la capital francesa para acudir al desfile de una de sus firmas favoritas, Dior, en el que disfrutó en primera fila de las últimas propuestas de alta costura. Cerramos con talento venezolano la diseñadora Marina Pellerdad, que nos presenta la nueva colección Melange by Ushuba. Bueno, me encantaba estar aquí y quiero echarles el cuento de Ushuba. Tengo una nueva colección que se llama Melange, la acabamos de lanzar esta semana, y bueno, es una colección espectacular. Melange significa mezcla, mezclo técnicas diferentes de impresión, habla de, bueno, lo que es Ushuba, que al final la idea es regalar amor. Ushuba es un pedacito de mi corazón, regalarle un pedacito de mi corazón a un ser querido es nuestro objetivo principal, y en todas las camisas lo pueden ver plasmada. Y bueno, estamos a nivel nacional, me encanta que lo conozcan, y bueno, les invito a conocer Ushuba. Así finalizamos, soy Carolina Zulbarán, que tengan feliz mañana y nos volvemos a encontrar a través de esta pantalla en la emisión Merideana. Gracias Carolina, así será. Al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Lady Gómez, diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad. Con ella conversaremos en breve. Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión, hoy con Lady Gómez, ella es diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, además preside la Subcomisión de Fronteras y es integrante de la Comisión de Política Interior. Bienvenida. Gracias, Lidia. Diputada, ya que está en la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, varios aspectos que tocar sobre este tema. El primero, la frontera con Colombia no se va a abrir este fin de semana hasta que no haya un acuerdo definitivo de reapertura. Otro punto, según la propia Cancillería colombiana, fueron más de 100.000 los venezolanos que cruzaron este fin de semana que pasó desde San Antonio del Táchira hacia Cúcuta para comprar alimentos y medicinas. ¿Esto qué revela? ¿Y cómo cree usted, según su criterio, que deberían ser los acuerdos binacionales para lograr la reapertura definitiva de la frontera? Bueno, en las últimas tres semanas son más de 150.000 venezolanos los que han pasado la frontera. 150.000 venezolanos que fueron reconocidos por el gobierno de Colombia frente a una crisis humanitaria, una crisis que el gobierno de Venezuela desconoce, pero que además de ello, después de 11 meses de que el gobierno venezolano, a través de Nicolás Maduro, cerrara la frontera, hoy se evidencia que esto fue una medida desproporcionada que está aislada de la realidad fronteriza. ¿Qué queremos nosotros o qué planteamos o qué pedimos? Nosotros, en el informe que presentamos por la Comisión de Frontera de la Asamblea Nacional, le hemos brindado tres exhortos al presidente de la República diciéndole que reconozca la realidad fronteriza y que se reactive la economía formal. Una economía formal que fue sustituida por todos los flagelos fronterizos dentro de los cuales está el delito del contrabando y que ha afectado en gran proporción más el tema de la soberanía alimentaria. Pero, ¿cuál es el planteamiento actual frente a la realidad del hecho social que se presentó en las últimas tres semanas, donde más de 150.000 venezolanos fueron a Colombia a pedir ayuda humanitaria para que se le pudiera vender alimentos y medicinas? El 4 de agosto está planteada una reunión entre ambas cancilleres. Nosotros consideramos que se debe relajar la medida, sobre todo por parte del gobierno colombiano, porque nosotros del gobierno venezolano no esperamos ningún tipo de voluntad política, porque no lo han demostrado. Pero sí le queremos pedir al gobierno de Colombia que se relaje la medida antes del 4 de agosto y se permita el ingreso a muchos venezolanos que tienen la intención de ir a buscar alimentos a Colombia. El 24 de este domingo, 24 de julio, ya se anuncia por las redes la autoconvocatoria para muchas personas que piensan volver a pasar la frontera. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos que quieran ir a buscar medicinas y alimentos cuando ya ambos gobiernos han anunciado que no estará la frontera abierta? Vamos a decirle a los hijos de los venezolanos que necesitan una medicina que se esperen hasta el 4 de agosto. La responsabilidad del derecho a la vida y el derecho a la alimentación va a quedar en manos de quién. Nosotros sabemos que Colombia no tiene una responsabilidad directa, pero Colombia ha manifestado la solidaridad frente a la crisis que estamos viviendo los venezolanos y nosotros no esperamos de parte del gobierno nacional ningún tipo de medida que sea asertiva, porque es que el gobierno nacional tiene 11 meses con la frontera cerrada, con la economía detenida, con la economía formal detenida, y pareciera que no le importara ni el derecho a la alimentación ni el derecho a la vida de los venezolanos. Queremos hacer un llamado a través de la Cancillería colombiana, que fue la que manifestó el pronunciamiento de que no se abriría la frontera, de que se relaje la medida, de que se brinde una excepción en el caso de la crisis que se está viviendo en Venezuela y se permita que este domingo más venezolanos puedan ir a Cúcuta a comprar alimentos, a comprar medicina, porque no lo hacemos por hobby, como lo dijo el gobernador del Táchira. No lo estamos haciendo ni por hobby, ni con la intención de ir a buscar una discoteca o que las madres vayan a caerse a palos, como lo dijo el gobernador del Táchira. Es una necesidad social frente a una realidad que viven los venezolanos y esa realidad se refleja en los niños desnutridos que tenemos en las escuelas. Esa realidad se refleja en los anaqueles venezolanos que no se consiguen productos de la cesta básica. Y lo más grave aún, esa realidad se refleja en las muertes que a diario nosotros estamos viendo y atestiguando en los hospitales venezolanos porque no hay medicina. Pedimos una consideración para que se tenga una excepción en vista de las realidades que vivimos los venezolanos, que además de ello el gobierno venezolano las desconoce. Diputada, ¿qué significa esa sentencia de la Sala Constitucional que ratifica a los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que la anterior Asamblea Nacional designó y que la actual Asamblea intentó revertir esa designación? ¿Qué significa eso en lo particular y en lo general la contradicción entre decisiones de los poderes judicial y legislativa? Bueno, eso no es más que la flagrancia que ha venido demostrando el TSJ en todas las decisiones que ha tomado, una flagrancia porque se está desconociendo lo que es la autonomía del poder público, se está desconociendo que existe un poder legislativo que tiene todas sus competencias para declarar la nulidad de un procedimiento que fue totalmente viciado, que no se ajustó al debido proceso, que no se ajustó a la normativa constitucional para designar magistrados. Pero realmente no solo lo califica la opinión pública nacional, a través de la opinión pública internacional está reconociéndose también en este momento que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que además de ser ilegítimo porque no se adaptó a las realidades procedimentales para la designación de estos magistrados, es un Tribunal Supremo que está ajustado a la manga y a los intereses de Miraflores. Y mientras exista un Tribunal Supremo que no sea imparcial, que no se ajuste a los principios constitucionales y que no se ajuste al debido proceso, pues nosotros desde el Poder Legislativo desconocemos esto porque es totalmente nulo y está viciado este procedimiento de selección de estos magistrados. Acompaña usted de este reto que lanzó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayúm, de medirse en elecciones siempre que el presidente Maduro acepte también hacerlo. Por supuesto, sería una oportunidad muy apta para demostrarle al gobierno que perdieron el afecto del pueblo y sería una oportunidad para relegitimar nosotros los liderazgos de todos los diputados y de todos los líderes que están en este momento dándole la cara al pueblo. Sería la mejor oportunidad para demostrarle a la revolución que perdió el afecto del pueblo. El referendo revocatorio. Ya el propio CNE ha dicho que culminó la validación del 1%. Va a emitir un informe el 26 de julio cuando la oposición espera que dé la fecha para la recolección del 20%. Parece una carrera contrarreloj. Los técnicos de la mesa de la unidad dicen que el referendo puede ser en octubre, noviembre de este mismo año, mientras que voceros del oficialismo dicen que no. Bueno, nosotros el día martes, una comisión de siete diputadas, fuimos al CNE. Lamentablemente no contamos con la atención de Tibisay Lucena. Pensábamos que por una solidaridad de género nos iba a atender y nos iba a dar una información, la información que requiere todo el país. Y lamentablemente no contamos con la atención de ella. Luis Emilio Rondón nos atendió, nos recibió la solicitud donde nosotros estamos exigiendo el cronograma para la activación del 20%, pero además de exigir el cronograma para la activación del 20%, estamos exigiendo que se respete la circuncricción electoral nacional. No podemos permitir que sean las circuncriciones electorales como lo quisieron hacer, como lo quisieron imponer en la recolección del 1%, porque nosotros no vamos a revocar gobernadores. Nosotros vamos a revocar al presidente de la república, que es la cabeza mayor del desastre gubernamental que están padeciendo los venezolanos. El referendo no se negocia porque el referendo es un derecho constitucional del pueblo venezolano. El referendo no depende de la voluntad ni de Nicolás Maduro, ni del PSU, ni del CNE. El referendo depende de la voluntad del pueblo y el pueblo está en la calle dispuesto a esperar las pautas que se fijen para activar el 20%. Pero tampoco vamos a permitir que el CNE agarre el referendo como una manga a la medida del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es que el referendo no está en regateo ni está en oferta. El referendo está plasmado en la Constitución de la República Bolívar.